¿Qué es el protocolo hiperversión 6? Y como dice el título, más de alguno de ustedes debe haber leído en alguna lista de correo o en algún anuncio que se haya hecho en algún portal, vía Internet Society u otros, que el protocolo hiperversión 6 se elevó a categoría de Internet estándar. Esta presentación es justamente sobre eso, un posible título de esta presentación es este que tiene en esta primera diapositiva, y alguno podría tentarse a modificarlo de esta manera. ¿Sí? Cualquiera de los dos títulos... Ah, está bien, listo. Entonces podemos relajarnos. Bueno, uno puede usar cualquiera de esos dos títulos, lo que vamos a intentar abordar es justamente de qué se trata esto que hiperversión 6 pasó a ser Internet estándar, cuánto hay de cierto y demás. Antes de empezar, bueno, primero las diapositivas están en inglés, por razones que me exceden, no sé por qué las hice en inglés, la presentación está en castellano, así que por ahí le sirve un poco al que habla español puede seguir la presentación, al que no puede seguir las diapos. Como breve introducción a lo que hago, trabajo en lo que es investigación en seguridad y consultoría, principalmente en lo que es protocolos de comunicaciones. Como parte de ese trabajo, publiqué unos 30 RFCs, la mitad más o menos de ellos son sobre IP versión 6. Muchos de ellos son sobre seguridad en IP versión 6. Le hace parches, cosas que intentan arreglar problemas que habían en el protocolo. No hay nada de loco atrás, o sea, de la gente que yo personalmente leo y aprecio su trabajo. Cualquiera de ellos lo podría haber escrito, fue una cuestión coincidencial que yo estuve ahí para escribirlo. Digo, pero es el que siguió más o menos el trabajo dentro del área de lo que es protocolos de comunicación, gente como, no sé, Robert Morris, Steven Belovic y demás. Ellos fueron realmente los que inventaron y los que marcaron el camino para eso. Yo simplemente repetí lo que ellos hicieron. Suelo hacer algunas cosas de código también. En este enlace tienen un toolkit que hice para jugar con lo que es el protocolo IP versión 6. En este sitio tienen en esencia enlaces, publicaciones, código y demás. Y como descripción de lo que suelo hacer como un trabajo diario, es por un lado análisis de seguridad, es decir, tomar un equipo, una tecnología o lo que fuera, y básicamente pensar de qué manera un atacante podría hacer algo malo frente a eso. El paso siguiente cuando a uno se le ocurre alguna de esas cosas es justamente fabricar herramientas, hacer código para ver si eso que a uno se le ocurrió funciona en la práctica o es simplemente una construcción teórica en la mente. Y el paso siguiente que a veces no es tan común en el ámbito de seguridad, que es producir mitigaciones. A veces lo que paga más o lo que la gente cree que es más atractivo, cool, es el tema de encontrar problemas. Pero desde mi punto de vista, cuando encontraste un problema, ese es el principio del trabajo, no el final. Entonces creo que casi en todo lo que he trabajado siempre van a ver de que describo algún tipo de problema, pero en ese mismo trabajo o en otro hay una solución. O sea, no pasa simplemente por decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, que sería algo, si se quiere, más cómodo, más divertido. Pero la idea es, a esos problemas que uno encontró, intentar mejorarlos, para que con el correr del tiempo la seguridad, por ejemplo en este caso de protocolos, mejore. ¿De qué se trata esta presentación? Bueno, como decía, algunos documentos que tienen que ver con IPv6 se los ha elevado a nivel de madurez de Internet estándar. En una de las diapos siguientes menciono un poquito de qué se trata eso. Eso es más bien, si se quiere, terminología de IETF. Se supone que con ese nivel de madurez uno indica de alguna manera cuán sólido o estable es un protocolo. En muchos casos, cuando esto sucedió, eso fue un documento en particular que se publicó o se elevó a Internet estándar, la maquinaria del marketing empezó en movimiento y básicamente en transcurrir de unos días IPv6 se había transformado en una Ferrari, no sé cuál sería el último modelo, pero algo de ese estilo. Y lo que intento yo hacer en esta presentación es, de alguna manera, cuestionar esa creencia o esas aseveraciones. Tal como lo decía Tomás, esto no supone, si bien estoy yo acá arriba haciendo la presentación, la idea es que el que tenga algo que objetar o que no le guste o que piense diferente, en el momento que hay un espacio de preguntas y respuestas, que lo haga. Y no sé, eso varía de persona a persona, pero no necesariamente, o al que quiere objetar y cree firmemente que tiene razón, puede hacerlo obviamente, pero si asientanse libres, tómenlo como un espacio abierto de discusión, o sea, puede darse el caso que yo lo presenté esto y puedo estar equivocado y por ahí alguno de ustedes tenga un punto de vista que me va a ver que por ahí lo que yo puse en estas diapositivas no es tan así, ¿sí? De alguna manera, desde mi punto de vista, es un poco el objetivo, de alguna manera, yo cuestionar estas ideas y por ahí exponer las mías para que sean ustedes quienes cuestionen las mías, ¿sí? Cuando estás estudiando algún método o considerando algún filosofía, ask yourself only, ¿qué son los factos y qué es la verdad que los factos bearan? No, nunca os déjame ser divertido, either por lo que quieras acreditar o por lo que crees que son beneficios sociales, o por lo que crees que son los factos, si es lo que crees que son los factos. Esa es la primera vez que metí un video en una diapositiva que tiene un sonido que es horrible, pero el video es de un filósofo inglés que se llama Bertrand Russell, el tipo yo lo admiro completamente, y me pareció interesante lo que dice, esto es una entrevista que le hicieron y le habían preguntado algo así como si él tuviera que dejar un mensaje a la humanidad, ¿qué mensaje dejaría? El tipo habló en distintos aspectos, este sería el aspecto intelectual. A veces lo que uno encuentra, por ejemplo, en ámbitos de estandarización y demás, es que en vez de por ahí discutir ideas técnicas focalizando en a ver qué hay de cierto en eso, qué es bueno y qué es malo, a veces se ponen en medio otros ingredientes, en este caso podría ser que tenemos que hacer que hiperversión 6 se vea bueno y bonito, porque como queremos que se despliegue, si no se ve bueno y bonito, estamos operando en contra del despliegue de hiperversión 6, eso sucede en algunos casos. Hay otros casos donde a veces la gente pone el ego en su trabajo técnico, entonces si uno critica alguna especificación o algo así, parece como que está atacando a la persona. Yo personalmente no lo veo de esa manera, de las cosas que yo he escrito, si alguno viene y me dice, mira, me parece horrible lo que escribiste, no me afecta en lo personal, puedo mejorar, puedo encontrar que algo hice diferente y esa es la manera en que yo intento abordar los temas técnicos y esa es de alguna manera la lógica, si se quiere, que tiene esta presentación. O sea, focalizarse puramente en qué hay de cierto en todas estas cosas que se dicen, de que hiperversión 6 es maduro y otras tantas cosas más, y focalizarse exclusivamente en lo técnico, no en a ver qué mensaje les damos a la comunidad o si decimos algo que no es tan positivo, eso va a afectar el despliegue de hiperversión 6 en la comunidad. Me parece, digo, para dejar tranquilos a los que por ahí están en pos del despliegue de hiperversión 6, bajo ningún punto de vista esta diapositiva está en contra del despliegue de hiperversión 6 o dice que no hay que desplegarlo. O sea, la necesidad de hiperversión 6 la tienen y ya sea que hiperversión 6 sea lindo, bueno o malo, estamos donde estamos y no queda otra. Dicho eso y hecha la aclaración, seguimos. Pasamos entonces a una muy breve descripción que son los niveles de madurez de los estándares de IETF. Yo decía anteriormente que en IETF las especificaciones tienen distintos niveles o grados de madurez y esos grados suponen indicar cuán buena es la especificación, cuánta experiencia se tiene y demás. Esto está especificado en un RFC que es el 2026, fue actualizado después por otros y haciendo la cosa, digamos, hablando mal y pronto, intentando resumir el tema, estas serían un poquito las categorías. Obviamente como todo resumen, está dejando cosas afuera, ¿no? El pobre tipo que escribió un RFC de no sé cuántas serían, 20, 30 páginas. Nosotros se lo estamos resumiendo en 4 o 5 líneas, ¿no? Una de las categorías, la más baja, si así se quiere, es el Proposed Standard. Y la idea es que cuando uno publica algo en esa categoría, la especificación es estable y comprendida. Hay otro nivel anterior, si se quiere, que es experimental, que es cuando uno dice, bueno, quiero jugar con alguna idea, puedo publicar un documento en lo que sería el track experimental. Hay otra categoría que en materia de madurez sería el nivel siguiente, que es Draft Standard, donde uno básicamente tiene los requisitos anteriores de Proposed Standard, pero se le agregan más requisitos que es tener dos implementaciones independientes. Esto obviamente apunta a que si tengo dos grupos distintos, implementan un mismo protocolo y pueden hacer que esas implementaciones interoperen entre sí, quiere decir que el estándar es lo suficientemente claro que le permite a la gente entender qué es lo que hay que hacer. Si ahora tengo dos implementaciones diferentes y esos equipos no se pueden comunicar entre sí, evidentemente hay algo que está faltando en el estándar que hace que la gente no lo pueda entender bien como para implementarlo. Entonces, necesitamos dos implementaciones independientes y experiencia operacional exitosa. Quiere decir, no sirve si simplemente, por ejemplo, hay dos universidades que hacen algo en un laboratorio y un día se juntan para probarlo, sino que se supone que tiene que haber experiencia en el campo. Eso se usó en sistemas de producción o en redes de producción. Y tenemos el máximo nivel de madurez para estándares de IETF que básicamente viene a ser como una especie de draft estándar recargado. Sería algo así como que es un draft estándar, pero el despliegue, implementación y el nivel de experiencia operacional obviamente es mucho mayor. Se supone que cuando uno puede alcanzar ese nivel de internet estándar, cuando tiene un protocolo que es estable, se provoca, se entiende la especificación, es bueno, hay varias implementaciones, hay experiencia operacional y demás. Obviamente, esta transición entre distintos niveles de madurez requiere tiempo y energía y a veces uno se encuentra con protocolos que por ahí se usan desde hace un montón de tiempo y por ahí cumplen con todos estos requisitos, pero simplemente no se hizo la tarea administrativa de elevarlo a una categoría de estándar. Dicho de alguna manera, si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué nivel de madurez tiene, no sé, TCP irrelevante? Porque ¿qué te importa si lo usas todos los días y está probado desde hace más de 30 años que anda perfecto? Digamos, ¿qué funciona? Podemos decir así. Pero en el caso particular de IPv6, por muchos de los temas que conocemos, que el nivel de despliegue no es el que uno esperaría, obviamente el despliegue, como decía antes, se hace necesario, o sea, la situación con las direcciones IPv4, creo que la conoce todo el mundo, es aburrido hablar de eso. Entonces, en lo personal, creo que en una buena medida se decidió en IETF elevar el nivel de madurez, más que por una cuestión de, digamos, cuánto podía eso beneficiar desde un punto de vista técnico, por ahí como una señal, no sé a quién, pero a alguien, a la comunidad, si así se quiere, de que el protocolo está maduro, que no es algo de prueba, que a veces hay gente que, digamos, pensaba o piensa en IPv6 como algo que, bueno, no se sabe en qué anda o algo que no está muy maduro todavía. Bien, la pregunta ahora es, ¿qué es IPv6? Y obviamente no voy a venir con lo que deben haber visto en 40 tutoriales ya, el formato de paquete y toda esa historia, sino que viene a, digamos, irse un poquito para atrás y para analizar qué es esto de que el estándar de IPv6 se elevó a Internet estándar. Uno puede pensar en IPv6 como de dos maneras, ¿sí? La primera es lo que sería IPv6 puramente hablando, que es básicamente el documento que define el formato del paquete, qué hace cada campo, más o menos, y ahí quedamos. La realidad es que esto es lo que uno llamaría IPv6 estrictamente hablando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno despliega IPv6 en una red, obviamente esto solo, este solo estándar, no le sirve, ¿sí? Depende de una cantidad enorme más de estándares. Ejemplo, y sin mencionar los números de RFC para cada uno de los casos, uno puede pensar en IPv6 como una suite de protocolos donde, digamos, el estándar de IPv6 propiamente dicho es uno, pero después tienen un montón de otras cosas más, como la arquitectura de direccionamiento, tienen un montón de documentos, llámesele direcciones de privacidad, el RFC 7217 que se publicó hace no tanto, política para selección de direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. ICMP versión 6, para detección de errores y el resto de las cosas, Neighbor Discovery, piensen, por ejemplo, que para la gran mayoría de los tipos de enlace que tenemos hace falta la resolución en direcciones IPv6 en dirección de capas de enlace, si no tenemos Neighbor Discovery, a la práctica la cosa no va a andar, PatentMTU Discovery, que es un mecanismo que lo vamos a ver más tarde, Slack y lo que sería DHCP versión 6 para autoconfiguración, de vuelta, uno podría decirme, bueno, pero yo puedo configurar los parámetros a mano, en un ejemplo, en un caso, en un escenario real, con eso no alcanza. Tecnologías de transición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero ir con esto? Que cuando uno dice, bueno, IPv6 se elevó al nivel de madurez de Internet estándar, y uno ve un poco más el contexto, y dice, bueno, ¿qué es IPv6? Si yo despliego IPv6, ¿qué cosas tengo que poner en mi red? Ahí la visión cambia un poco. Entonces, la pregunta sería, si yo partí de acá y digo, bueno, IPv6, si lo considero como suite de protocolos, son todas esas líneas que consideré ahí, en muchos de dichos casos, se tratan de más de un documento, más de un RFC en cada uno de ellos, bueno, ¿qué fue lo que se elevó a nivel de madurez Internet estándar? Bueno, lo que se progresó fueron nada más que cuatro RFCs. No digo que sea poco, no digo que esté mal, no digo nada de eso, si digo que si uno analiza IPv6 como una suite de protocolos, está hablando de un porcentaje pequeño, ¿sí? Fíjense que en esta lista no figura Neighbor Discovery, que es algo elemental, no figura de HCPv6, no figura Slack, no figuran un montón de cosas, ¿sí? Básicamente, o en esencia, lo principal de lo que se elevó a categoría de Internet estándar, es básicamente el documento que especifica el formato del paquete y algunas cosas más, ¿sí? De hecho, muchas de las opciones, muchas de las cosas que afectan ese formato original incluso están en otros documentos. Como decía, entonces, esto es una fracción pequeña de lo que sería IPv6 como suite de protocolos, ¿bien? No digo que sea malo ni nada, lo que digo es poner las cosas en contexto, que de todo lo que es IPv6 fue que se elevó a nivel de madurez de Internet estándar. Y la idea acá es, para aquellos documentos que se elevaron a nivel de madurez de Internet estándar, básicamente describir qué fueron los cambios o las cosas que se incorporaron en la nueva especificación. Y algunas cosas están salteadas, que eran, digamos, un poco menos interesantes. Y en algunos casos, intentar resumirles de alguna manera, cuando hubo algo que, digamos, que sucedió en la discusión o algo en lo que hubo una discusión marcada, intentar resumirles eso. Para quienes hayan seguido el grupo de trabajo correspondiente en IETF, que es SIXMAN, con algunos de estos temas se intercambiaron más de 100 mensajes para discutir un único punto. Esto por ahí les puede, ¿cómo es? Ahorrar algunas sesiones de terapia si quieren, si pensaban en seguir la discusión entera. El primero de los cambios, que este es súper simple, es lo que sería, no sé cómo sería la traducción de eso, quitar, si así se quiere, el routing header type 0. ¿Ok? Como un resumen, básicamente en IPv6 existía una funcionalidad provista por el routing header type 0. Básicamente lo que eso te permitía era colocar un encabezado de extensión en el paquete IPv6 y especificar en ese encabezado de extensión por qué nodos vos querías que ese paquete pase. En el normal de los casos, yo simplemente especifico el destino de dónde va ese paquete. Ahora, mediante esta opción yo podría decir, bueno, mira, antes de que llegues al destino correspondiente, quiero que primero pases por acá, por allá, por allá y por allá. Si alguno recuerda IPv4 y lo tiene más o menos fresco, debe recordar que en IPv4 existía, al menos, nunca formalmente se lo quitó, pero existía una funcionalidad que se le denominaba source routing. ¿Ok? Source routing era a la práctica exactamente lo mismo. Básicamente te permitía en el paquete especificar por qué lugares ese paquete tenía que pasar. Ya desde la época de IPv4 se conocieron las implicancias de seguridad, que son muchas. Yo como atacante puedo básicamente elegir qué camino puede seguir un paquete mío que en ocasiones, por ejemplo, me puede servir para sobrepasar controles de seguridad. Un ejemplo por ahí más simple de ver, que es lo que voy a mencionar que discutieron unos investigadores en una conferencia de Canadá, es que si yo tengo un paquete, imagínense el caso en el cual yo digo, bueno, antes de ir al destino final, que puede ser en otra habitación, yo digo, primero tenés que visitar un nodo que está de este lado, luego un nodo que está de este lado, luego un nodo que está de este lado, y así sucesivamente. ¿Qué va a lograr eso? Que si yo envío un único paquete, por lo propio que especifique en el paquete, el paquete va de un lado hacia el otro. Y puedo lograr que un único paquete, obviamente, sea procesado por una cantidad de sistemas, una cantidad muchísimo mayor de lo que se hubiera procesado. El número más o menos, en hiperversión 4, debido al tamaño de los encabezados, esa cantidad de puntos intermedios era chiquita, algo así como 7 puntos intermedios, que ya era malo, lo suficientemente malo, pero hasta ahí. En hiperversión 6, debido al tamaño de los encabezados de extensión, no recuerdo el número exactamente, pero algo así como 80 puntos intermediarios. Quiere decir que de alguna manera yo puedo hacer rebotar un paquete 40 veces entre dos sistemas. ¿Está bien? Este tema se presentó en una conferencia de seguridad, que por el título del archivo debe ser 2007, no 2006. Básicamente, esta gente lo que hizo fue demostrar las implicancias de seguridad de ese mecanismo. Y en ese caso había un chico que era desarrollador de Japón, que lamentablemente falleció, pero una persona que era como súper proactiva, trabajaba en código, de hecho era parte del equipo de desarrollo de OpenBCD, creo que de FreeBCD también. Y él fue una de las personas que al ver esta presentación dijo, no, eso es horrible, hay que arreglarlo. Y básicamente, YETF, en ese caso el tiempo de respuesta fue bastante bueno, publicó el RFC 5095 para básicamente quitar esa funcionalidad de lo que es el protocolo IPv6. Ahora, cuando IPv6 se elevó al nivel de madurez internet estándar, se incorporó dicho cambio. Entonces, si uno ahora le pega un vistazo al último RFC, que es el que especifica IPv6, directamente no va a encontrar la especificación del Routing Header Type 0. Es como que, en este caso, eso sí es un punto positivo, al poder publicar otro RFC, se limpió un poco la especificación. Aquellas cosas que se habían sacado, entonces uno ya no las encuentra más en la norma. Otras cosas que se han incorporado en este tema, muchos, no sé si todos, pero muchos, no todos, muchos de estos cambios fueron trabajos que publiqué yo en el grupo de trabajo correspondiente. Tiene que ver con cambios o parches, si así se quiere, en lo que respecta al uso de fragmentación. Fragmentación, si uno se pone a pensar en lo que pasaba en los años 90, es algo que tradicionalmente trajo problemas. Si alguno se acuerda de cosas estilo, no sé, alguno de los fines de los 90 había una vulnerabilidad que era Pink of Death, que era cuando básicamente un sistema con Windows 95 recibiendo un único paquete se tiba la pantalla azul. O sea, conectarse a Internet con Windows 95 hoy en día sería una sesión de masoquismo, más o menos. Pero sucedía eso, y ese tipo de vulnerabilidad tenía que ver con el uso de fragmentos, ¿sí? Recibo paquetitos que están particionados y por motivos que desconozco, digamos, históricamente todas las especificaciones lo hicieron mal. Siempre se les encontró una vulnerabilidad en un punto u otro. Uno de los problemas, que esto fue súper tradicional y al menos se conoce desde el año 98, es como el que trabaja en algo de seguridad en redes, este es uno de los, digamos, trabajos seminales, si así se quiere, es que cuando uno tiene fragmentos solapados, le hace, tengo dos fragmentos y una misma porción de datos está presente en ambos fragmentos, es decir, en vez de tener los fragmentos así, piénsenlo como que están así, o así, están solapados, eso permite, entre otras cosas, la evasión de controles de seguridad. Obviamente no me voy a adentrar mucho en esto, pero tienen este enlace que es básicamente donde tienen una explicación larga y detallada. En el caso de hiperversión 6, no hay un uso legítimo para fragmentos solapados, no, no hay un caso legítimo en el cual uno pueda ver en la realidad fragmentos solapados. Así y todo, la especificación original los permitía. Y este es un patrón que uno va a encontrar en muchos casos, y no solo hiperversión 6, un montón de protocolos. Tenés algunos, como uno le llamaría, corner case, en algunos casos, si se quiere, específicos y rebuscados, que en la práctica no se usan nunca, pero que un atacante los puede explotar para fines no muy bonitos, si así se quiere. El RFC 5722, hace años, lo que hizo básicamente es prohibir el uso de fragmentos solapados. Básicamente, si sos un sistema y recibís dos paquetes que están solapados, los descartás. No hay uso legítimo para eso, y si los recibís, seguro que hay alguien jugando para algo que no te beneficia. Entonces, la revisión del estándar de hiperversión 6 incorpora este cambio. Entonces, ya uno ve a la norma de hiperversión 6 y dice, no, los fragmentos solapados están prohibidos. Otro caso más, esto es uno de esos casos, no sé ni cómo decirlo, como que uno lo ve y uno dice cómo eso está ahí. En resumen, si uno lee la norma o lee la norma original de hiperversión 6, no es la primera, la 2460, les dice que si reciben un mensaje de error específico, es hiperversión 6, packet too big, que dice que el MTU de la red es 1280, hago un paréntesis, cuando uno está enviando paquetes a la red, en principio por ahí no sabe cuál es el tamaño de paquete que podría usar. Entonces, siempre intento usar el tamaño que es lo mayor posible, por una cuestión de performance. Como yo no puedo saber ese tamaño de antemano, lo que se hace es algo que es tipo prueba y error. Envío un paquete, el paquete más largo que puedo enviar, y espero a ver si la red se me queja. Se me queja obviamente con un mensaje de error. Si ese paquete funcionó, sigo con ese tamaño. Si veo que la red me reporta un error, la red me va a decir, mirá, podés usar hasta este tamaño de paquetes. Entonces, reduzco el tamaño de mis paquetes y vuelvo a probar. Esa es más o menos la idea. Ahora, algo curioso es que en IPv6 el estándar te garantiza que todas las redes van a soportar un tamaño de paquete de al menos 1280 bytes. De ahí es que uno dice, bueno, si la red se está quejando que yo envíe un paquete de 1280 y la red me está diciendo que ese paquete es demasiado grande, bueno, evidentemente hay algo raro ahí. Sin entrar en demasiados detalles, para el que quiere un guiño hacia dónde va la cosa, eso tiene que ver con los traductores. Ya me sé, lee NAT64 y toda esa historia. Lo que decía la norma original, el 2460, es que si vos recibías uno de esos mensajes de error y que te dice que hay que reducir el tamaño de los paquetes más allá de 1280, lo que tenés que hacer es enviar o empezar a generar lo que nosotros llamamos fragmentos atómicos. ¿Qué fragmentos atómicos? Si vos tenés el paquete original que está acá, lo único que haces es agregarle un encabezado de fragmentación en el medio. Ahora, fíjense que el paquete no está fragmentado en sí. Si estuviera fragmentado, yo tendría una porción de esto que es el payload en un paquete y otra porción en otro. Entonces, lo único que hice es agregar un encabezado de fragmentación en el medio. Bueno, y eso es feo por una cantidad de cuestiones. En principio no diría, bueno, ¿qué tiene de malo esto? Bueno, una de las cosas que tiene de malo es que, lamentablemente, en lo que es Internet a gran escala, se filtran los paquetes, no en todos lados, obviamente, paquetes que utilizan encabezados de extensión. Alguno me puede decir, eso es una burrada, no tendría que ser así, ¿quién es el que está haciendo eso? La discusión es otra, ¿sí? El punto acá es que si uno envía paquetes con encabezado de extensión, tiene drop rates que son grandes. Estamos hablando de 20% y dependiendo de las extensiones pueden llegar al 50, 60%. Es decir, algo feo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Si un atacante me envía uno de esos paquetes falsificados y yo empiezo ahora a generar esos fragmentos atómicos, como mis paquetes tienen un encabezado de extensión, ahora la red los elimina. ¿Sí? Es decir, lo único que hace el atacante es, básicamente, inducirme a mí a que yo genere tráfico con encabezados de extensión y es la red en sí la que se encarga de descartarlos. Obviamente, eso es una situación de denegación de servicio y es súper práctico de ver si alguno, digamos, hay herramientas para probar esto y todo, si alguno quiere probarlo, puede probar tranquilamente. A esto voy con que lo que en principio parecería como que, bueno, no habría nada demasiado malo con estos fragmentos atómicos, en la práctica, con cuestiones que se dan justamente en la práctica, redes filtrando paquetes con encabezado de extensión, esto abre la puerta a ataques de denegación de servicio. ¿Qué sucedió con esto que es la generación de fragmentos atómicos? Esto fue como, si alguno lo quiere, como una especie de cambio por detrás de las cortinas, si así se quiere. Si uno mira a lo que es a la especificación nueva de hiperversión 6, que es el RFC 8200, simplemente quita el texto que hablaba de la generación de fragmentos atómicos. Mágicamente desapareció. Hay otro RFC, el 8021, que es el que básicamente explica todo. Desde mi punto de vista, la norma actual de hiperversión 6 tendría que ser algo más explícita con eso, porque el tipo que por ahí ya había implementado hiperversión 6, dice, bueno, ¿qué cambió en la norma? Y a veces la omisión de texto no es tan simple de ver. Yo lo hubiera hecho de otra manera en ese sentido. Pero bueno, el punto positivo, si así se quiere, es que en el nuevo estándar de hiperversión 6 ya se incorpora este cambio y de la misma manera lo que es el protocolo SID, que es para traducción de paquetes, lo que se termina usando eventualmente en NAT64, también se eliminó lo que hacía uso de estos fragmentos atómicos. Otra cuestión más. Algo que pasaba. Uno dice, bueno, justamente el nombre de estos fragmentos, de llamarlos atómicos, eso es algo que se usa en ciencias de la computación, uno lo llama algo atómico cuando está autocontenido, si así se quiere. Yo mostraba antes que estos fragmentos atómicos tienen el paquete entero, o sea, está el paquete entero en uno, lo único que tiene diferente con un paquete común es de que se le insertó un encabezado de fragmentación. Lo que yo encontré en la práctica es de que si habían dos sistemas que estaban transfiriendo información utilizando estos fragmentos atómicos, a veces los sistemas eran tontos al respecto e intentaban reensamblar el fragmento atómico con algún otro fragmento que tenían en memoria. O sea, en vez de decir, bueno, este paquete por sí solo ya me sirve, no hace falta que lo pegotee con nada, bueno, estos sistemas intentaban reensamblarlo con alguna otra cosa que había en memoria. Obviamente, desde el punto de vista del atacante, es simple que uno ha sacado, o sea, si hay dos personas transfiriendo información, el primer paso es atacarlo a él para que empiece a generar fragmentos atómicos, ahora todo el tráfico va fragmentado, y después ahora le envío fragmentos a él para que el tráfico haga colisión y sea eliminado. ¿Cómo fue la mano? El RFC 6946 básicamente lo que hizo fue clarificar el procesamiento de estos fragmentos atómicos. En resumen es, si recibís un paquete que tiene el contenido entero en ese paquete y nada más tiene un encabezado de fragmentación, quita el encabezado de fragmentación y procesalo como si nada. La norma nueva, la revisión de IP version 6, el 8200, incorpora estos cambios también. ¿Qué más? Otros casos más. Esto de vuelta a ver, explicando de alguna manera cómo es la cosa. O sea, cuando uno se dedica a este tipo de cosas, para poder hacer su trabajo básicamente se tiene que poner en la posición de tipo jodido, si así se quiere. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más rebuscado que puede enviarle al tipo que va a recibir paquetes que sea algo que de alguna manera sea inesperado? Esta es una de las cosas que permitía el estándar de IP version 6, un paquete como este que tienen acá arriba. Es encabezado, dos encabezados de extensión y después el payload. Eso en la práctica no ocurre. De hecho, en la práctica de los encabezados de extensión, salvo casos contados, no se utilizan. Ahora, uno como atacante podría hacer algo así, particionar este paquete original en estos dos que tienen acá abajo. Si alguno mira, el primer fragmento ni siquiera tiene el encabezado del payload. O sea, si el payload, por ejemplo, hubiera sido TCP, lo que yo veo acá es simplemente un pedazo del primer encabezado de extensión. Y en el segundo fragmento tengo una porción del primer encabezado de extensión, el encabezado de extensión segundo y el payload en sí. ¿Qué significa esto en la práctica? Si alguno tiene, por ejemplo, un dispositivo que hace filtrado sin estado, Léase, es un dispositivo que filtra paquetes, pero no intenta reensamblar el tráfico, sino solamente decidir si dejar pasar o no un paquete, mirando únicamente el paquete que acaba de recibir, con este tráfico no podés hacer absolutamente nada. Porque si recibiste este primer fragmento, no podés saber qué hay adentro, y si recibiste este segundo, esto está tan adentro que tampoco. Un RFCEL 71.12 básicamente lo que hizo fue prohibir escenarios como ese. Le hace que si vas a fragmentar un paquete, tiene que estar al menos toda la cadena entera de encabezados, por ejemplo, si el payload fuera TCP, hasta el encabezado TCP, en el primero de los fragmentos. Esto de vuelta, estos escenarios en la práctica y en casos legítimos no ocurren, pero justamente ahí es donde el atacante tiene un poco de muñeca para trabajar. Casos en que la práctica no se utilizan, pero él puede explotar esos casos para con fines, digamos, no muy agradables. Bien, esto es obviamente una opinión o perspectiva personal de cosas que yo digo, bueno, esto es algo como que a mi criterio se debería haber mencionado en lo que sería la norma y se salteó. No sé cuántas cosas incluí acá. Bueno, la primera es lo que tiene que ver con experiencia operacional con los encabezados de extensión. No es que me agrade, pero la realidad indica que si uno quiere decir, bueno, cómo funcionan los encabezados de extensión en Internet a gran escala, la respuesta es no funcionan, o funcionan mal. ¿Por qué? Porque los sistemas están filtrando paquetes que utilizan encabezado de extensión. Y la cosa se vuelve bastante fea. Yo hice mediciones, creo que en este RFC del 78-72, con otra gente, y básicamente encontramos que hay niveles de filtrado grandes, y no solo en sistemas autónomos finales, sino en sistemas autónomos intermediarios. Que no es solo el destinatario final de los paquetes que dice, esto no me gusta, sino que redes por las cuales esos paquetes pasan, dice yo no te forwardeo estos paquetes. Si bien en el RFC 78-72, nosotros no lo incluimos, la verdad, no recuerdo ni por qué, pero este tema del filtrado aplica cosas inclusive como IPsec. Si alguno piensa en IPsec, IPsec utiliza encabezados de extensión. Y para los sistemas que filtran estos paquetes, en la mayoría de los casos, no les importa qué tipo de encabezado usas. Entonces, inclusive lo que es IPsec es filtrado, lo cual obviamente es feo. Hay otra cuestión también, que para mí es un signo de pregunta. Se filtra a muy gran escala, por ejemplo, paquetes que utilizan fragmentación. Ahora uno dice, bueno, ¿qué me importa? Bueno, en el caso seguramente, en lo que es tráfico TCP y demás, sí, seguramente no te importa, pero cuando empezás a hablar de cosas como DNS, ahí por ahí te empieza a importar un poco más. Es una gran pregunta, un gran interrogante, si así se quiere. Yo, la verdad, para mí es un tema que uno podría empezar a... Un tema que por sí solo podría focalizarse a trabajar en eso. Si uno se pone a adivinar un poco, uno podría decir que, bueno, tal vez, en el caso... Tal vez, por un lado, se está usando IP versión 4 como transporte, entonces, por ahí en los casos donde se filtra no importa. O por ahí, si se empieza utilizando IP versión 6, y sucede que los fragmentos se dropean, se eliminan, por ahí, lo que es el DNS termina siendo fallback a lo que es IP versión 4. Esto es adivinando, digo, ¿no? O sea, básicamente nosotros nos limitamos a medir, a ver si los fragmentos pasaban o no, y lamentablemente, en una escala bastante grande, se eliminaban. Esto lo mencioné. Y el RFC 8200 no habla de este tema. Yo no digo que el estándar... No, no es que argumento que la funcionalidad debería haber sido eliminada ni nada de eso, pero sí, personalmente, creo que, al menos para el tipo que está leyendo la norma, habría que darle un guiño o señalarle, decir, mirá, a ver, esto está en el protocolo, pero fíjate porque por ahí no anda tan bien. Bien, eso es algo que a mi criterio se omitió de lo que es la revisión de IP versión 6. Y después, si uno quiere ponerse un poquito más políticamente correcto, a veces puede preguntarse, decir, bueno, si la cosa con los encabezados de extensión funciona o no funciona, bueno, realmente yo podría haber elevado a IP versión 6 a nivel de madurez de Internet estándar. Si uno chequea el RFC 2626, que dice cuál es el criterio para elevar un documento, Internet estándar y demás, tener una funcionalidad que hace que el protocolo sea complejo, una funcionalidad con la que no existe buena experiencia operacional exitosa y demás, en lo personal, y más de una persona te lo va a decir, pero no públicamente, no sé si cumple con los requisitos para elevarlo a Internet estándar. Otra cuestión, por ahí esto es una cuestión más procedural y en detalle, cuando uno utiliza fragmentación, esto es conocido desde el mundo IP versión 4, obviamente particiona los paquetes, y en cada paquete incluye un número que es un identificador de fragmento. Es un número básicamente que me sirve a mí o al sistema que está recibiendo esos fragmentos, saber que todos esos fragmentos que recibí son parte del mismo rompecabezas, por así decirlo. Yo podría estar recibiendo muchos paquetes fragmentados, entonces digo, bueno, quiero saber cuáles paquetes, cuáles fragmentos tengo que reensamblar entre sí. En principio, el único requisito que uno tiene para ese identificador es que el identificador sea único. Mientras que sea único, funciona todo bien. Lo que pasa es que, si bien desde un punto de vista de interoperabilidad o funcionalidad, con el hecho de que sea único alcanza, si uno utiliza valores predecibles, únicos pero predecibles, eso abre la puerta a una cantidad o un sinnúmero de ataques. Esto se repite, el uso de identificadores numéricos predecibles es la misma historia aplicada a todos los protocolos que hace 30, 40 años que se hace mal. Para el que ha mirado un poquito eso, piense por ejemplo en los transaction IDs de DNS, que hace años hubo trabajo en eso para que se aleatoricen, el uso de puertos efímeros, que hoy en día en la mayoría de los casos se randomizan, el uso de números de secuencia en TCP, que en los fines de los años 90 había muchos ataques que explotaban eso y demás. En la misma historia en todos los casos, así todo, uno encuentra que se siguen utilizando valores predecibles. Yo publiqué este RFC que es el 7739, ahora por una cuestión procedural, hablando mal y pronto, la cosa era más o menos así. Como queremos elevar IP versión 6 a nivel de madurez de Internet estándar, no podemos especificar nuevos requerimientos. Entonces, justamente como el objetivo final era elevar el nivel de madurez, si esto se hacía en Standard Track, entonces no se lo podía elevar el protocolo a nivel de madurez Internet estándar. Lo que se hizo es, a mi criterio, yo no lo hubiera hecho de esa manera, es básicamente este documento, publicarlo como informacional, el 7739, y si uno se fija en lo que es el 8200, lo que hace es remover el texto que te recomendaba que utilices un valor predecible, y decir, bueno, a ver, si querés mirar cómo se generan los IDs, podés mirar en el RFC 7739. El problema con eso es que no hay un requisito formal, ¿sí? Entonces, pueden haber muchas implementaciones en las cuales siguen utilizando valores que son predecibles con las implicancias de seguridad conocidas. Entonces, controversia, y acá es donde la cosa se pone un poco más políticamente incorrecta. Cuando uno, a ver cómo uno lo puede resumir, sin que suene tan mal, a veces en determinados entornos uno agarra y dice, bueno, nos vamos a juntar a hablar de protocolos, y lo que queremos hacer es las cosas bien, ¿sí? Y bueno, a veces terminan habiendo en juego otros intereses que no son exclusivamente de hacer las cosas bien, lo que pasa en todos lados de una u otra manera. Y a veces esas otras cuestiones que pasan a formar parte de los ingredientes del trabajo que uno está haciendo, son las que llevan por ahí a resultados que si uno los analiza desde un punto de vista técnico, no los entiende, pero cuando empieza a considerar un poco los intereses, dice, ahí entiendo por qué se hizo eso. Bueno, pensemos esto intentando resumir el tema cortamente, si así se quiere. Hiperversion 6 es, obviamente, o se supone, un protocolo de extremo a extremo, ¿sí? Hasta la gente que es más bien fundamentalista del Hiperversion 6, básicamente le declara la muerte al NAT y dice que con Hiperversion 6 vuelve la felicidad porque ahora los paquetes no se modifican en la red y demás, ¿sí? En principio esa era la idea. ¿Qué es lo que sucede? Se termina haciendo una propuesta en el ámbito de IETF, la propuesta era Segment Routing con Hiperversion 6, y mi descripción, si se me perdona, poco informada, es algo así como si yo soy un proveedor y tengo mi red y me llega un paquete, bueno, quiero hacer ingeniería de tráfico y decir por dónde ese paquete va a circular dentro de mi red. Y lo único que me importa es direccionar mi paquete dentro de mi propia red, no fuera de mi propia red. En principio uno podría hacer esto, o si me preguntaran a mí cuál sería la manera más limpia de hacer este tipo de cosas, limpia, no dije performante ni nada de eso, hacer encapsulamiento, ¿sí? Si mi red recibe un paquete, tuneleo el paquete y hago lo que yo quiera con él, ¿sí? Sería lo lógico y lo limpio eso. Por motivos que después puedo yo decir que un poco de adivinanza cómo viene la mano por ahí, en la propuesta si bien se incluyó esa opción, se incluyó otra opción más que es en vez de agarrar y encapsular los paquetes, insertar en el medio del paquete un encabezado de extensión, ¿sí? Y esto sería un NAT con Botox o algo así, pero no traducimos las direcciones de red, sino que enchufamos otra cosa en el medio. Obviamente, si uno lo piensa, dice, bueno, a ver, estuvimos 20 años, entre otras cosas, no solo para tener más direcciones, sino para que, a ver, la red no juegue tanto con los paquetes, ¿cómo vamos a hacer esto ahora? Bueno, hay toda una explicación por detrás, si así se quiere. Bueno, el motivo por el cual aparentemente se decidió, se proponía insertar encabezado de extensión, es que en los equipos del fabricante que lideraba esta propuesta, aparentemente se utilizaban encapsulación por motivos que desconozco, la performance se les iba al diablo, ¿sí? Entonces era, bueno, si se quiere de un punto de vista ingenieril, si no anda la cosa bien así, enchufemos encabezado de extensión en el medio. La realidad es que cuando se lleva esta propuesta al grupo Sixman, el grupo estuvo en contra de esto, dijo, no, insertar encabezado de extensión rompe un montón de cosas, puede romper IPC, Parenting, Discovery, un montón de cosas. O sea, si querés hacerlo, hacelo, pero utilizando encapsulamiento, o encapsulación o como sea. Obviamente en el estándar original estaba súper prohibido agarrar y modificar los paquetes, o sea, no había duda alguna de eso, pero el argumento de quienes básicamente empujaban esta propuesta era que el estándar era ambiguo al respecto. O sea, el estándar decía los paquetes no se procesan, no sé esto, ABCD, en los sistemas intermediarios, pero los que proponían esto decían, no, pero no dice que no se pueden insertar encabezados. Y uno mira y dice, ¿qué te hace falta? Que te mencione los 840 verbos de cosas que podés hacer con los paquetes. O sea, de hecho, tampoco el estándar te dice que no podés agarrar un paquete, imprimirlo y tirárselo a la basura, digamos. Hay un montón de cosas. El estándar no puede focalizarse en todo lo que vos no tenés que hacer, ¿sí? Obviamente era buscar una cuña, una beta para hacer lo que se quería hacer. Lo curioso del caso, o no curioso, es de que, obviamente, un fabricante en particular estaba súper interesado en que esto se pudiera hacer, y a la hora que se toma esta decisión, uno ve un montón de cara que nunca había visto, todas en un mismo arroba bla 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 punto com, que estaban súper a favor de esta propuesta, ¿sí? Yo personalmente objeté esto, digo, ¿no? O sea, es medio curioso cuando vos tenés un grupo heterogéneo y dices, no, eso está mal, y después tenés un montón de arrobas bla 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 punto com, diciéndonos eso está genial, y los viste para discutir ese documento en esa reunión y no los viste nunca más. Digo, no hace, no, 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 no hay que saber leer mucho entre líneas ahí. La realidad es que el documento terminó enviando, progresando este documento con esa ambigüedad que no era tal cosa, ¿sí? Pero era un invento para dejar la puerta abierta para que la empresa en cuestión pudiera hacer lo que quería hacer. Y lo que pasó que fue que en una, cuando se hizo en parte el proceso, que es el last call, básicamente varios de nosotros que estábamos en ese grupo heterogéneo, hablamos, nos, si queremos, nos calentamos la cabeza mutuamente, como esto no puede ser, mirá lo que están haciendo, bla 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 bla, y dijimos, bueno, vamos a pelearla a ver qué sale. Y terminó sucediendo que la decisión se llevó para atrás, ¿sí? Básicamente en el estándar nuevo de IP versión 6, ahora dice de manera terriblemente explícita de que tampoco podés insertar encabezados de extensión, ¿sí? En lo personal, digo, a mí la única, si se quiere, satisfacción que me dio esto es el hecho de no haber estado en una discusión donde las cosas, digamos, se manejaron de una manera política bastante cuestionable, por así decirlo, ¿no? O sea, uno espera que el consenso se mide de otra manera y que cuando hay algo tan evidente como que hay un interés particular de una empresa en que las cosas se hagan de determinada manera, eso no se permita. Esto estuvo así de que suceda, ¿sí? No quiere decir que no vaya a suceder, por ahí la vida es así, ¿no? Por ahí en dos meses se actualiza el RFC y queda como antes. Pero bueno, esto si se quiere fue algo en el cual, digamos, un montón de personas que estábamos de alguna manera sin intereses personales en la discusión de este tema, simplemente queríamos que proceduralmente se hiciera bien, de alguna manera la peleamos y salió bien. Incluso durante lo que era la revisión de ISG, todavía el documento estaba frenado porque si el documento no se discutió de vuelta, casi en todos los estadios del documento, era, si no me permitís incluir encabezado de extensión, la cosa no funciona. O no se va a publicar la revisión del 2460. Fue algo bastante feo a mi criterio. Finalmente, de vuelta, el 8200 se publicó sin permitir estos encabezados de extensión. Algunos comentarios, consideraciones de seguridad. Bueno, si uno mira el 2460, básicamente casi omite todo lo que es seguridad, no tiene nada, o si bien recuerdo, creo que dice, bueno, si tenés problemas de seguridad, o sea IPsec, punto. En lo que es el 8200, que es la revisión, tiene una discusión de seguridad mejor, más extendida y mejor. Entre otras cosas, incluye pointers a lo que es trabajo que se ha hecho en el último tiempo. Por ejemplo, cosas que hemos publicado en el grupo sobre ataques de escaneo, cuestiones de privacidad con el direccionamiento y demás. Se mencionan algunas cosas con lo que son los encabezados de extensión, pero como decía antes, no se hace mención alguna de los problemas operacionales, cómo esos problemas operacionales se los puede explotar con fines de seguridad y demás. Hay algunas referencias que a mi criterio faltan ahí. Otro documento que se movió a categoría de Internet estándar es el 1981 o el PadMTU Discovery. Yo les explicaba recién que este mecanismo lo que me sirve es para poder identificar cuál es el tamaño máximo de paquete que puedo usar de un extremo a otro. Esta es básicamente la manera en la que funciona. Tengo el sistema A que quiere enviar cosas al sistema B. Entonces, empieza a enviar paquetes y como uno lo ve acá, desde el router en cuestión, se les envía un mensaje de error si es que la cosa no funcionó. ¿Cuál es el problema con PadMTU Discovery? Bueno, el PadMTU Discovery depende de lo que es mensajes de error y CMP. Y en lo que es la red de Internet, esos mensajes se eliminan. En muchos casos se dropean. Quiere decir que a la práctica el mecanismo está roto. Entonces, cuando se iba a decidir o cuando se está discutiendo de elevar este mecanismo a categoría de Internet estándar, lo que más de uno dijo es cómo estamos elevando esto a categoría de Internet estándar si en Internet ya sabemos que no funciona. De hecho, tuvimos que publicar el 4821 justamente para arreglar ese problema. Y mi lectura, si se quiere, un poco políticamente correcta es más o menos así. Bueno, el 4821 no lo implementa nadie. Y nosotros queremos mover algo a Internet estándar. El 4821 es imposible. Bueno, el PadMTU Discovery tradicional, si lo uso acá en esta red, lo puedo hacer andar. Y ese es el que se movió a... Este RFC es el que se movió a nivel de madurez de Internet estándar. A mi criterio no es muy realista, si así se quiere, porque a gran escala no funciona. Después uno puede discutir en qué medida u otra. La solución es el 4821 que por diversos motivos no es ampliamente implementado. Entonces, por ahí la solución habría sido no elevar nada a Internet estándar, porque la realidad es que no había nada realmente cumpliendo las características para que sea elevado a Internet estándar. Bien. ¿Qué más? Otro documento que se iba a mover a nivel de madurez o elevar a nivel de madurez de Internet estándar era el 4291. Ese es la arquitectura de direccionamiento IPv6, que obviamente es súper importante. O sea, IPv6 es direcciones, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Hablando mal y pronto, esto estoy dejando algunos detalles afuera, lo que es la arquitectura de direccionamiento, dice que para un bloque de direcciones, para el bloque de direcciones que estamos utilizando en este momento, uno tiene que utilizar subredes de 64 bits. Slack, de hecho, asume eso. Que tengo direcciones de 64, que particiono en un perfijo de 64 bits y un identificador de interfaz de 64 bits. Y hubo debate sobre este tema. En particular, mucha gente dijo, bueno, ¿por qué se me tiene que exigir de que mi subrede sea un barra 64? Si yo quiero hacer un barra 80, ¿por qué no? Y hay argumentos en ambos sentidos. Por un lado, la gente que quería más flexibilidad dice, yo quisiera poder especificar cualquier tamaño de subred. Si quiero, tengo que poder hacer un barra 80, un barra 90, un barra lo que quiera. Por otro lado, otro argumento en favor de ese sentido, es de que si uno, por ejemplo, tiene, no sé, en un móvil, si así se quiere, recibe una conexión de internet y quiere compartirla por otra interfaz, y eso lo quiere hacer en cascada múltiples veces, no necesariamente un celular, una red o lo que fuera, en algún punto u otro, si no puede generar redes de un largo de prefijo más grande, en algún punto termina teniendo que utilizar NAT, ahí, no hay manera, si no. Entonces, este era otro argumento en favor de este largo de, o tamaño de subredes variables. Quienes argumentaban en contra, decían, no, lo que pasa es que si nosotros le damos a los operadores la flexibilidad de hacer lo que quieran, lo que va a pasar es que cuando vos te conectes a internet, los tipos te van a dar una sola dirección, y como te dieron una sola dirección, vos vas a querer compartir esa dirección entre muchos sistemas, y vas a volver a desplegar NAT, entonces haríamos suicidio en masa, básicamente. No hubo acercamiento de ambas partes, entonces, básicamente, este documento no se elevó a internet estándar. Es algo en lo que hay todavía discusión, y no, 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 personalmente no veo todavía un camino claro para que se publique. Conclusiones, antes de ir a las preguntas. Primero, algo a mencionar es que solo una pequeña parte de lo que es la suite de protocolos se elevó a internet estándar. Más allá de eso, y más allá de lo que el nivel de madurez puede especificar, hay aspectos, en particular lo menciono, encabezado de extensión, con la cual no se dispone de experiencia a gran escala y exitosa. Después, si el mecanismo es importante o no, secundario. Otra cuestión más que hay por ahí. Una cuestión que a mi criterio, por ahí, si se quiere, es la parte dañina de esto, que a veces en estos ambientes se utiliza la madurez de un estándar como excusa para no modificarlo. Y el problema con eso es que si, por ejemplo, vos el día de mañana encontrarás algo que, por ejemplo, tiene problemas de seguridad, una de las primeras trabas que vas a tener es que, como ahora el estándar es internet estándar, como es lo más maduro que puede ser, bueno, antes de pensar en hacer alguna modificación vas a tener que rezar 10 Padre Nuestro y no sé cuánto más. Yo creo que no es muy productivo eso. Y la otra cuestión que no necesariamente es, solo indirectamente es relacionada con lo que es los estándares en sí, que más allá de lo que uno hace en materia de lo que es estandarización, la realidad, y esto pasa, no es porque sea Person 6, eso es una realidad de lo que es software en general, más allá de lo que, digamos, dicen las normas, la realidad es que cuando uno mira la madurez de las implementaciones de IPv6, en muchos casos dejan bastante que desear, si alguno siguió de cerca lo que eran las implementaciones de IPv4 a fines de los años 90, pongamos, es bastante similar la cosa. De hecho, a un fabricante que hasta donde recuerdo que en los fines de los 90 había sido vulnerable al famoso ping of death, los tipos reimplementaron eso mismo en IPv6, lo cual les da un pantallazo de dónde va la cosa. Agradecimientos, esto es importante para mí. Primero a Iván Arce, la verdad me podría poner a hablar un rato, rato largo, es una persona que antes de que yo hiciera absolutamente nada en seguridad, creo que era el tipo que hacía que en particular Argentina fuera conocido en materia de seguridad y para mí es una de esas personas donde incluso si vos escribiste algo y creés que está seguro y lo que fuera, yo le llevo un documento mío a él y sé que va por ahí, por más que haya pasado un montón de tiempo, el tipo me va a poder discutir algo o va a encontrar algún problema o lo que fuera. Y creo que no solo lo aplica a lo que es seguridad informática, las veces que he hablado con él es esas personas que tienen pensamiento crítico en absolutamente todo, lo cual es súper admirable y también me parece súper admirable que en muchísimas ocasiones, de hecho incluso algunas cosas que pasaron acá en lo que es estandarización de IPv6, el tipo sin tener nada que ganar, teniendo la carrera hecha y demás, básicamente se metió en el barro para hacer lo que le parecía que era correcto. Enorrey, lo mismo, creo que contribuyó en un montón de situaciones y cenar y con trabajo que hizo de investigación a lo que es mejorar la calidad de implementaciones de IPv6 y para mí personalmente la explicación es larga, para la mayoría de la gente es cuestionable, pero tengo profundo admiración y respeto por la obra de Diego Maradona, para lo cual pienso que es influencial terriblemente para todo lo que uno hace. Creo que miro más documentales y entrevistas a Maradona de lo que leo RFCs y no es broma. Siempre como todo en la vida uno tiene manera fácil de criticar, pero yo respecto a Maradona creo que uno o lo admira o no lo entiende, es religioso. Bueno, no sé si hay preguntas. Yo pensé que alguno me iba a pelear, pero... ¿Nadie lo va a pelear? No. Quería decir que sobre los internet estándar que estuve viendo RFCs ahora y que BGP y LDP no están en esa categoría. Sí, sí, yo te decía que, a ver, si me preguntás a mí, vos me decís, ¿te importa qué nivel de madurez tiene? No. A ver, por ejemplo, BGP lo usás. ¿Te cambia algo a vos que sea, digamos, te hiciste esa pregunta alguna vez qué nivel de madurez tiene? No. Yo a veces soy de la idea que cuando te empezás a preocupar por esas cosas es como un signo que estás fallando por otro lado. Cuando algo está masivamente adoptado, se utiliza, y te guste o no, lo hiciste funcionar y hace que tu red funcione, el resto es irrelevante. Opinión personal. Gracias. De hecho, por aclarar un poco más el tema, en muchas ocasiones los fabricantes implementan internet drafts. Ajá. Ok. Es decir, de hecho hay productos en el mercado que nunca han llegado a ser RFC, pero los fabricantes o determinados fabricantes consideran que era importante para su plataforma. Puedo hablar, por ejemplo, de productos de Microsoft o de Apple o de otros fabricantes y deciden que aunque IETF como comunidad no se lo ha aceptado, seguía siendo bueno para su plataforma y lo mantienen. Es decir, que de alguna manera no tienen interoperabilidad o no la tienen garantizada, pero es un protocolo que está funcionando y que puede tener incluso muchos más años de experiencia y muchos más nodos en internet que lo usan que RFCs, que puedan ser ST. ¿Alguna otra pregunta? Una. La principal razón por la que los Hydra Exchange están siendo filtrados es porque hay filtros que filtran todo lo que no entienden. ¿Hay alguna regla que dice que solo pasa estas cosas y todo lo que no es conocido no pasa más? No te entendí. ¿Cómo fue? En inglés. La principal razón por la que los filtros de los Hydra Exchange están siendo bloqueados es porque filtran todo lo que no entienden. ¿Por qué es la principal razón por la que los Hydra están siendo filtrados por el PYROL? Bueno, la razón es que en práctica en español, ¿te puedo contestar? En muchos casos lo que sucede es lo siguiente. En principio, se supone que cuando vos tenés un sistema intermediario, lo único que hace es reenviar paquetes. Eso es la teoría. En la práctica, por motivos diversos, vos tenés que aplicar políticas de filtrado. Por ejemplo, vos le das un servicio a un cliente y para prevenir ataques de denegación de servicio de algún tipo, tu cliente te dice, mira, quiero que filtres este tráfico, no lo dejes pasar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos tenés encabezados de extensión, si uno mira, yo iría tipo, bueno, para atrás, vos podés hacer o el atacante puede hacer que un paquete tenga el encabezado IP versión 6, un montón de encabezados de extensión y al final del paquete realmente el payload. ¿Qué es lo que sucede? En los equipos reales, cuando tienen que procesar un paquete cuya cadena de encabezado de extensión es tan grande, la performance se te va al diablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa para vos como operador? Vos decís, mira, a mí en principio yo querría dejar pasar este tráfico, pero yo sé que si ahora un atacante me envía paquetes con estos encabezados de extensión, la performance de mi propio equipo se me va al diablo. Entonces, eso es lo que te lleva a vos a descartarlo. Después hay otra cuestión más. Uno podría decir, bueno, ¿por qué los equipos hacen eso? ¿Por qué no pueden agarrar y procesarlos con buena performance? Bueno, porque si desearan hacerlo con buena performance, el mismo equipo que vos tenés tendría que salir mucho más caro. Y el fabricante te dice, ¿querés que lo procese rápido? Págame más. ¿Y vos qué decís? No, pero nadie lo usa esto. ¿Por qué voy a pagar por un router más dinero cuando a la práctica nadie usa estos encabezados de extensión? Entonces, termina siendo el huevo y la gallina. Por un lado, la gente que quiere usar los encabezados de extensión no los usa porque la red los elimina. Y por otro lado, vos los eliminás de la red porque nadie los usa. Por eso es de que yo creo que es una situación de la cual va a ser bastante difícil salir. Con muchos casos, con muchos distintos tipos de encabezado de extensión, uno podría decir, bueno, mira, podés prescindir de eso. No lo necesitas. ¿Por qué? Porque en IPv4 no usás opciones. La realidad es que las opciones que originalmente había, Record, Root y todo eso, a la práctica no las usás. Donde la cosa se hace problemática, yo diría, son al menos dos casos. Fragmentación, que en el caso de IPv6 son encabezados de extensión. Y lo que es IPsec, que también son encabezados de extensión. O sea, yo hice la prueba, esto no lo publicamos en el RFC en el 7872, pero como curiosidad personal, me di si había filtrado paquetes con IPsec y se filtran igual. Entonces, ¿qué pregunta hay? Y aparte, por otro lado, vos decís, ah, bueno, yo escuché que con IPv6 iba a poder utilizar IPsec de manera nativa porque no había NAT y no sé qué cosa. Bueno, sorpresa mediante, sí, ahora no tenés un NAT en el medio, pero los sistemas intermediarios te los están eliminando esos paquetes. ¿Qué es lo que vas a terminar haciendo? Desconozco. Una posible opción es que, lamentablemente, termines haciendo túneles. O sea, que termines poniendo el encabezado de IPv6 y después IPsec lo metas adentro de UDP para poder, básicamente, hacer que tus paquetes no sean eliminados. La otra cuestión es qué va a pasar con los fragmentos, ¿sí? Porque hoy en día vos decís, bueno, está mal, pero, digamos, siempre puedo confiar en IPv4 para lo que es transporte de DNS. Porque está, no es correcto, no es lo que vos querrías, pero se puede. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar el día que no dispongas de transporte de IPv4? Hoy por ahí vos tenés tus servidores DNS que utilizan transporte B4 y B6, y bueno, si el transporte de B6 no anda, no importa porque terminás cayendo a lo que es IPv4 y funciona. Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana no tenés transporte de IPv4? Es una gran pregunta eso. Y lo que sería aún peor, porque hay dos maneras, digo, la situación no es buena. Una manera es decir, bueno, tenemos este potencial problema, o este problema que es una bomba de tiempo que en algún momento nos va a afectar. Y podemos ver qué hacemos de mientras. La otra posible cuestión, que es lo que muchas veces pasa, es que mientras las cosas funcionan, a nadie le importe eso, y que el día de mañana cuando vos querés sacarte IPv4 completamente de encima y querés tener solo IPv6, digas, pucha, ahora quería utilizar IPv6 para transporte y los paquetes se me eliminan. Con eso han habido otros problemas diferentes, pero hace un tiempo atrás hablamos en una de las listas de la CNIC sobre los problemas que hay con autoconfiguración. Por ejemplo, sistemas que no te soportan la opción de RDNSS para publicar los resolvers, tenés otros sistemas que no te soportan las opciones correspondientes en DHCPv6, o directamente no soportan DHCPv6. Eso es feo, es feo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como hoy en día, en la gran mayoría de los casos, disponés de todas maneras de IPv4, bueno, si no te funciona en IPv6, IPv4 te soluciona el problema y te lo enmascara. Y con mucha gente que yo he hablado, les hablo de estos temas, y les digo, ¿tienen pensado qué van a hacer el día que no puedan utilizar IPv4? Y en muchos casos te dicen, no, ni sabía que había ese problema. Yo no tengo una respuesta para eso. Y con los encabezados de extensión, bueno, es así eso. De hecho, para que te des una idea, por ejemplo, hay muchos, vos me preguntabas del tema de por qué se eliminaban, tenés muchísimos equipos que, primero, tienen una longitud de encabezado máxima que pueden procesar, algunos casos son 64 bytes, 128 bytes, 256, y que cuando la cadena de encabezados excede a eso, el paquete o se descarta o se procesa por software. Ahora, si vos sos un proveedor de internet y yo soy un atacante, y sé que cuando te envío esos paquetes raros, vos los procesás por software, tengo un ataque DNS servido. Solo te envío un montón de esos paquetes con muchos encabezados y la performance de tu router se te va así. Hay unos chicos en una reunión que nosotros hicimos en el 2003 en Alemania, hay una empresa de Alemania que ellos se encargan de hacer, entre otras cosas, mediciones de performance. Yo les puedo pasar el enlace o por la lista. Y ellos hicieron justamente mediciones, entre otras cosas, sobre esto. Y vos ves las gráficas de performance y son terribles. Incluso, de hecho, tenés sistemas que ni siquiera con paquetes largos. Si vos agarrás, habilitás filtrado IP versión 6, quiere decir vos querés, por ejemplo, bloquear paquetes IP versión 6 que van al puerto TCP 100, por decir cualquier cosa, ya el solo hecho de habilitar eso hace que tu performance vaya así. No es que tenga una postura, eso es una realidad. Después, obviamente, ahí es donde hay problemas, porque el fabricante te dice, bueno, si querés lo hago, pero pagá. Hasta ahí quedamos. Bueno, cualquier cosa, obviamente, pueden escribirme por correo electrónico o buscarme por acá si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Gracias. Perdón que me fui antes de tiempo. Cuando vi la agenda, el siguiente presentador que sigue es una persona allegada, amiga y demás, y le había pedido a la gente de la GNOX si lo podía presentar. Por una cantidad de razones, muchas veces cuando uno se, digamos, trabaja en esta industria o hace cosas que les gusta, muchas veces, o con suerte, encuentra gente que lo puede ayudar en lo técnico, respondiendo preguntas, ayudándolo a uno a entender cosas, encuentra gente que hace buen trabajo. Y en el caso del presentador siguiente, no solo cumple con esas cosas, o sea, no solo es una persona del cual su trabajo se lo reconoce, se reconoce el trabajo técnico que hace y que ha hecho, sino que me parece que en numerosas oportunidades, tanto conmigo como con otra gente, ha hecho algo que a mi criterio es mucho más loable, que es detrás de escena y sin que nadie se entere, permitir que mucha gente haga trabajo, que es el que eventualmente se vea. Con una buena cantidad del trabajo que yo hice, de una u otra manera, una de las personas que estuvo detrás de escena ayudando como para que ese trabajo se pueda hacer, es el siguiente presentador, que es Jan Sors. Gracias. 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 Gracias.